Hola amigos soy Juana Sincha y hoy nosotros vamos a hacer un vídeo una prueba de la resistencia de la máquina Q5 la laminadora y también nosotros vamos a probar la resistencia del empalaje porque el empalaje es una cosa muy importante para proteger bien la máquina ok hoy mi asistente mi técnico va a hacer todo el me va a ayudar a hacer el vídeo entonces yo es que hoy también estoy con este Facebook en vivo ok empezamos primero nosotros vamos a primero nosotros vamos a probar en no la espera esperen aunque nosotros tenemos mira esta máquina nosotros tenemos ocho diferentes idiomas tenemos chino inglés portugués francés español hay ruski y doyce entonces lo que pasa hoy nosotros vamos a hacer todo en español en español vale y ahora primero nosotros vamos a por ejemplo automático automático ahora está en el en el moto automático nosotros vamos a probar la máquina mira aquí está el parámetro parámetro ahora en la temperatura nosotros configuramos a 45 grados y aquí el tiempo de compresión es 30 segundos y tiempo de vacío es 22 22 mira ahora la el vacío está menos 101.30 es un vacío muy muy casi sin aire eso sirve muy bien para hacer la pantalla hecha ok la máquina funciona bien entonces después nosotros vamos a empalar la máquina y vamos a tirar listo 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 y ahora ok está todo bien está todo bien mira aquí nosotros empezamos empezamos ahora aquí está el embalaje mira qué grueso es que el embalaje muy importante no que no quiero que te llegue después estropear a la máquina tenemos que reemplazar una parte entiendo entonces los dos ahora ellos van a empalar empalar la máquina y empezar a tirar la razón porque nosotros estamos haciendo este vídeo es que vamos a ver es que esté donde yo estoy desde mi fábrica hasta su su almacén y yo no sé la empresa logística como es pena tratar la caja tratar la caja pero nosotros queremos probar una forma bruta para ver si la resistencia o la máquina se aguanta si nosotros digamos que está una altura de 120 centímetros yo creo que van a aguantar aguantar golpe o caída durante el durante el transporte normalmente ellos van a decimos es un camión por ejemplo un camión yo creo que es menos de 120 centímetros y cada vez si ellos tratan con una forma muy mala yo creo que también es para la máquina si pueden aguantar ahora y yo creo que en el futuro en el camino pueda aguantar aquí está aquí está el sitio para lo muerto y va y ahora es para empalar está bien Ok 2 3 5, 6 Hoy nosotros vamos a tirar 24 veces Y cada lado nosotros vamos a tirar 4 veces 4 por 6, 24 veces Vamos a ver si aguanta la máquina Yo creo que la empresa logística Nos van a tirar 40 y 24 veces Durante el transporte No creo Mira El va a tirar Si No quiero Normalmente yo hago Como le explique Normalmente yo hago videos en todos los idiomas Pero depende del tiempo Pero el inglés es más Más universal Para más países También hay gente De Sudamérica Hay mucha gente ahora Ahora en inglés Pero intento Intento hacer más videos en español Para que ustedes me entiendan Ok Vamos a empezar Ok Empezamos Desde el lado 1 Ok Primera vez La segunda vez La tercera vez Cada lado 4 veces En total son 24 veces 24 veces que nosotros vamos a tirar Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Ok Cuatro veces La primera vez Pesa Pesa 39 Pesa 39 39 kilos Segunda vez El número 2 Ok 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 La tercera vez Ok La cuarta vez La cuarta vez Ok Mejor que ir al gym Ok 3 Sí Ahora 3 Sí La primera vez La primera vez La segunda vez Ok El lado 3 La segunda vez Estamos La tercero La tercera vez La tercera vez Joder La cuarta vez Número 4 Número 4 La número 4 La primera vez Primera vez Ok La segunda vez Ok Sí La tercera vez Yo creo que el lado La empresa logística No van a tragar A la capacidad Pero nosotros Queremos hacer algo Más brutal Que la Que la empresa logística La cuarta vez Ok Ahora Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 La primera vez La segunda vez Ahora Número 5 Sí La segunda vez Ahora Vamos a ir A la tercera vez Ok Tercera vez Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Sí Sí Vamos Ok La segunda vez Dos Número 2 Sí Come on baby La tercera vez ¿Qué vamos a hacer? Ok La última vez La última vez La última vez Ok Terminamos amigo Ahora nosotros Vamos a abrir la caja Y ahora vamos a ver Si funciona la máquina Y que le ha pasado Que le ha pasado A esta máquina Esta Esta pobre máquina No sé No sé De verdad No sé Que nosotros Vamos a ver Pero la vez pasada Nosotros Hicimos un video En inglés Nosotros Tiramos 20 veces Pero Estaba Muy buena Sin Sin Ningún problema Y ahora Nosotros Vamos a Abrir la caja Y vamos a Conectar la máquina Ok Allá Allá No, allá Ok Ok Primero Nosotros Nosotros Vamos a ver Vamos a ver Aquí La Primero Vamos aquí Ok Conectamos Primero Conectamos Conectamos Primero Conectamos Para ver Si está bien La máquina Si está Todo funcionando Conectar Aquí está Vacuum Aquí está Compresor Aquí está Vacuum Este Vacuum Power Es conectada A este A la A la A la A la A la Aquí está El tubo El tubo A la máquina Y ahora Vamos a ver Aquí Tactil Funciona Muy bien No hay problema Idioma Todo En español Nosotros Vamos a Hacer Y ahora Estamos Vamos a Hacer LCD Es que Ahí Este lado Es para Oca Otro lado Para LCD Vale Y ahora Todos Los metros Funcionando Metro Funcionando Todo Todo Bien Todo Bien No hay problema Eso Todo Bien Ningún Problema En los Botones Todo Bien Está Bien La máquina No hay Ningún Problema Ningún Problema Y Que Más Vamos a Ver Automático Ok Vamos a Ver Si Funciona Bien La Máquina Menos Ciento Menos Ciento Uno Punto Treinta Si Funcionando Amigo Funcionando Todo Todo Funcionando Máquina Todo Bien Voy a ir Otro Lado Eh ¿Está Bien Es Ok El Pasío Está Bien Y Mira Aquí Funcionando Se Mira Todo Todo Bien Se Puede Mover No Hay Ningún Problema Ok Ok Aquí Hemos Hemos tirado Desde Una Altura Una Altura Nosotros Podemos Medir Aquí Mire Medir Aquí La Altura Mira La Altura La Altura Mira Cuanto Está La Altura Está A Ciento 116 Como 116 Ok Es Casi 120 120 Centímetros Nosotros Hemos tirado Desde Esta Altura Y La Máquina Cuanta Cuanta Entonces No Importa Donde Estén Ustedes Nosotros Podemos Mantar A Chile A Argentina Que Es El País Más Lejos Más Lejos Para Nosotros Yo Creo Que Aguanta La Máquina Durante El Transporte Así Ustedes Menos Líos Que A veces Si Te Rompe Algo Y Hay Que Hablar Con Proveador Chino Que No Habla Ni Inglés Ni Español Y Muy Complicado Y Con Esta Máquina Ustedes Ya No Tienen Este Este Problema Y No Va A Tener Problema Con Embalaje Con La Máquina Mira Si Nosotros Si Ustedes Hablan Con Nosotros Y Líos Tampoco Un Problema Y Ahora Es Todo Y Cualquier Tuda Nos Dejan Nos Dejan Comentarios Y Yo Voy A Responder Uno Tras Otro Que Tenga Buenas Noche Yo Sé Ahora En Sudamérica Ahora Está Muy Tarde Si A Usted Les Gusta El Video Por 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 También Nosotros Estamos En YouTube Usted Busca Novesel En OVCL Novesel Your Number One En OCity Solution Ustedes Pueden Encontrar Mi Canal De YouTube Nosotros Tenemos Más De 250 Más De 250 Vídeos En YouTube Entonces Ustedes Pueden Ir A YouTube A Buscar Nuestro Vídeo Y También En Facebook Nosotros También Tenemos Muchos Vídeos A La Gente Ok Ellos Entraen Unas Ok Ellos Dicen Que Van A Laminar Laminar Una Ok Es Que Va Laminar Primero La Oca A Cristal Y Después A La Pantalla Ok Para Ver Si La Máquina Todo Funciona Bien Ahora Estamos En El Armacén Pero Nosotros Estamos En El Laboratorio Pero En Armacén Intentamos Lo Mejor Que Podemos Hacer Para Mostrar Como Es La Máquina Como Funciona Como Es La Resistencia Como Es Empalaje Para Que Usted No Tengan Dudas Por Eso Es Ellos Quieren Mis Técnicos Ellos Quieren Seguir El Video Quieren Mostrar Después De 24 Veces Caída Desde Una Altura Tan Alta Y Para Ver Si Máquina Mira Normalmente Ustedes Yo Les Recomiendo Que Trabajen En Un Laboratorio Sin Bolo Es Una Compensidadora Para Que No Caiga Bolo Si Es Mejor Pero Ahora Nosotros Estamos En El Almacen Por Eso No Tenemos Este Espacio Libre De Polvo Mira Ahora Mi Técnico Subió A 0 0 50 0 55 El La Presión Y Este Vacío Tiempo De Vacío 50 Y Laminación 30 Temperatura No He Visto Normalmente Está 45 50 40 45 Está Bien Mira Bien Ahora Vamos a Laminar Amigo Tengo Tengo Vídeo Para Para Hacer Un Espacio Libre De Polvo Tengo Video En YouTube Channel Tú Puedes Tú Puedes Nosotros Aquí En China Podemos Hacer Todo Con Tornillo Y Te Manto En Contenedor Para Llegar Tú Tienes Que Hacer Montar Tornillo Y Listo Tengo Video Amigo Cuando Termine Cuando termine Este Video Te lo Busco Y te lo Manto ¿Qué? Pero Si Pero Tú No Tienes Mucha Cantidad Puedes 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 Comprar Uno P- 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 si tu tienes mucha cantidad tu puedes hacer uno como lo que yo tengo el espacio puede entrar, yo tengo un espacio con 9 ventilador mira nosotros caímos cuantas veces 24 veces 24 veces y mira cómo está acabado hay burbuja pero muy muy pequeña en la esquina casi lo que yo podía enfocar en la burbuja para ver si usted puede ver muy muy de que es muy pequeño ok seguimos pero normalmente eso nosotros vamos a tejer nosotros vamos a tejer en el en el removedor de burbuja normalmente cuánto como 10 minutos 5 de 5 a 10 minutos vamos a tejer allá primero quitar burbuja aunque es muy pequeña nosotros va a tejer allá para quitar burbuja y después laminar laminar con la pantalla pero esto pasa es como le explique estamos en el almacén no tengo este removedor de burbuja aquí por eso lo que nosotros podemos hacer es solamente enseñar el proceso nada más también mucha gente me pregunta si pueden hacer la pantalla con su todo uno en todo uno yo no recomiendo pero si usted dice que yo he visto vídeos en youtube puede seguir puede seguir o aprender desde su vídeo como lo hacen ellos pero yo no recomiendo y tampoco creo es una cosa que la la pompa de la pompa de todo uno solo es una pompa y sirve de compresor sirve de vacío no llega ni vacío no llega ni presión no va a tener mucha mucha burbuja y la alineación también es un problema por eso si me pregunta yo te digo que yo no recomiendo pero si usted quiere seguir puede seguir no hay problema y Nosotros tenemos de 4 litros y yo tengo mi gente que está grabando para el YouTube Channel, lo que yo estoy haciendo es para... El vacío, normalmente el vacío nosotros configuramos a 50 segundos, aunque va a llegar a menos 101.30 en 20 segundos, pero nosotros configuramos a 50. Es que para que sea con menos, menos aire. Espero que puedan aprender un poco en este vídeo. Este espacio, la cabina es de hasta 11 pulgadas. Sirve para plana, para edge y para tableta. Cualquier pantalla que es menos de 11 pulgadas. Mira, es una prueba que está en buena almacena. Pero ya lo he explicado, normalmente es mejor primero quitar burbuja en la... Primero, una vez que tú laminas, que tú laminas este oca a cristal. Primero quitar burbuja y después terminar, laminar con la pantalla y quitar burbuja otra vez. Siempre en el proceso, nosotros hacemos dos veces. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Ya la máquina no hay problema desde... Desde una altura tan alta que nosotros hacemos ahora. Este... Casi 120... 120... Centímetros. Tiramos 24 veces cada lado. Eh... Cuatro veces. Y está todo bien funcionando. Y muchas gracias, amigos, por ver este vídeo. Tienen cualquier comentarios, pueden dejar allá. Y... Dejar comentarios en Facebook. Eh... También YouTube. Nosotros también vamos a subir este vídeo. Y cualquier cosa, cualquier cosa nos avisan. Y muchas gracias, buena noche a los amigos. Y... Muchas gracias. Chao.